Hola, ¿qué tal? Bienvenido al oráculo de Raquel. Vamos a hablar con cáncer. Vienen proyectos nuevos, vienen proyectos de transmutación, de que aproveches mucho la llegada del dinero, te va a llegar un buen dinero. Hay un florecimiento nuevo y muy positivo para este año que viene. Recuerda que hoy es el día del equinoccio, que hoy es el día del cambio del universo y tienes que jalar ese potencial de luz que te está brindando. Vienen momentos de cambio para el mes que viene, el año que viene, que entramos a la era de acuario. Es una energía de libertad cargado de cambios positivos y nuevos. En ti, mi queridísimo cáncer, se te está proyectando dinero, dinero que te va a florecer bastante para este año. Muy bien, yo te presento en esta carta, primero, para tener ese cambio maravilloso, te presento una curación de tu corazón, porque tienes que sanar, tienes que sanar cosas imposibles que tú creíste que traías en este año, que sueltes un poquito tu coraje, tu ira, tu autocompasión y deja actuar al universo. Piensa, vienen proyectos hermosos para ti que ya se te están dando verdaderamente y cambia tus emociones. Primero, debemos de pensar en las emociones que tuvimos en este año. Las vamos a borrar. ¿Y cómo las borramos? Primero, vamos a recordar los momentos difíciles, piénsalos y decrétalos. ¿Qué es decretar? Decretar es ordenar algo que tú no quieres, que no te pertenecen y tú le perteneces a todas esas malas acciones. Y retirarlas, mándalos, atados y mudos a los pies de Dios, del universo. Tranfórmalos en luz para que tú puedas liberar y puedas recibir esa economía que te va a florecer, que te van a dar a manos llenas. Tú lo estás viendo en esta carta. Déjalo ir y así sanarás y dejarás a tu corazón para recibir lo nuevo de este año. Yo te auguro en este año unas cosas económicas bastante buenas para ti. Muy bien, en la siguiente carta, mi queridísimo cáncer, yo te presento lo que es la alegría de vivir. Vuelve a repetir en esta carta las toxinas espirituales, mentales y emocionales que te han lastimado y no te han dejado vivir en este año. Limpia todo para que estés alegre, para que estés feliz. Yo necesito que estés muy dichoso, que tengas un ambiente diferente y principalmente en tu energía personal. Revela, piensa, desecha y alimenta tu alma. Ayuda a reencontrar esa confianza. Primero las físicas. A ver, vamos a ver. En esta carta nos dice, físicamente de qué me enfermé. Todas las enfermedades siempre, siempre, siempre traen de una acción, hay una reacción. ¿Qué fue lo que te enfermó durante este año? En las espirituales, ¿a qué le hiciste caso espiritualmente que te dañó, que te obstruyó y que no te dejó vivir? Y las mentales, pues tantos malos pensamientos que por ahí a veces te salen, entonces es tiempo de cambiar. Porque tú, mi cáncer preciosa, precioso, eres un ser bastante maduro, eres un ser con pensamientos que realmente, pues eres muy adulto, eres muy adulta en tus pensamientos, eres muy consciente de lo que hablas y lo que dices. Entonces, yo te invito para que tengas este cambio, tanto físico, espiritual, mental, emocional, porque quiero que estés contento, contenta, porque viene cambios de dinero para ti. En la siguiente carta que te presento, fíjate cómo te están dando la oportunidad con, como te repito, eres un ser demasiado fuerte en tus pensamientos. Entonces, eres una persona bastante seria en tus pensamientos, entonces te están dando la oportunidad en esta carta que tú seas el eje principal entre el puente de la divinidad con los seres humanos. Aquí tú puedes dar, puedes observar y puedes orientar, porque tienes un gran conocimiento. Aquí lo único que yo te pido, igual como en la primera carta, como al inicio de este mensaje, es que quites un poquito tu ego. Yo necesito que estés más liberada, más liberado y que te concentres más en el amor y en la luz que se te está brindando para este año. Tienes que comprender a los demás, porque acuérdate que venimos a este mundo a dar a nosotros mismos, pero después tenemos que compartir la sabiduría desde tu nacimiento hasta la edad en que te encuentras ahorita para poder dar a los demás. Por eso en esta carta te presentan como que si fueras un mediador o una mediadora de paz, ayudando a los demás a quitar sus prejuicios también y tener más compasión con la gente y más comprensión con la gente. En la siguiente carta que te presento, nos está enseñando la creatividad. Fíjate cómo la luz divina te está iluminando, porque tú eres una persona bastante creativa por tu seredad mental. Eres maravilloso, eres un ser lindo, linda. Por derecho divino, natural, de nacimiento, básico, tú eres algo especial que se te está regalando ahorita la luz divina. Hay un tiempo de cambio. Tienes que recibir todo lo que te digo que te va a llegar económico, pero con esa creatividad nueva. Tienes que construir nuevas sorpresas en la vida que se te van a dar. La siguiente carta que te presento es para que tú sigas caminando, que no te detengas. Tienes que ser realmente fuerte en tu caminar. Tienes que escalar, porque muchas veces hay gente que te quiere dominar y te quiere decir cómo tienes que avanzar. Y eres un ser bastante pensante, bastante fuerte, que vas a llegar a los propósitos que tú tienes para este año. Sí vas a llegar. Sí vas a llegar y más porque vas a estar completamente con un poquito más de dinero o un mucho tote más de dinero. Pero sí vas a llegar realmente a tu escala, vas a llegar a la superficie. Tú vences los obstáculos perfectamente bien y eso me da mucho gusto porque dentro de la seriedad mental, pues eres un ser fuerte. Un ser que le gusta caminar, un ser que le gusta hacer las cosas como la naturaleza y la divinidad te lo está expresando en esta carta. Esta carta es maravillosa. ¿Qué nos dice esta carta? Te la voy a acercar porque está un poquito llena de oscuridad la carta, no lo que dice. En esta te están regalando el agua viva. En esta carta te están diciendo que te llenes de la luz, que te llenes de la fuente de agua viva, que llenes ese estanque que te están regalando. Fíjate cómo vuela la luz económica para este año. ¿En qué vibras, mi queridísimo cáncer? ¿En qué vibras eso eres? ¿En qué vibras eso das? ¿En qué vibras eso vas a obtener? Y si vas a obtener una relación económica bastante favorable, pues me daría muchísimo gusto que estés muy contenta, muy contento, porque te vienen cambios muy favorecedores. Acuérdate que este día de cambio es día de pedir. Tenemos una semana, siete días, porque el siete es un número universal. Siete días para pedir, siete días para que se te den todas las cosas. Me da mucho gusto que me hayas escuchado, mi queridísimo cáncer, hermosa cáncer. Y dale like, suscríbete y comparte tus mensajes y tus preguntas. Con mucho gusto te las atiendo. Escríbeme al 333-150-1456 en México. Te deseo lo mejor para este año venidero. Y todo se te va a dar, la economía y la luz divina. Que Dios te bendiga, mi querido cáncer, y nos vemos a la próxima. Bye.